Pero vamos a ver, esto es una vergüenza Como no se ha visto hace mucho tiempo Que no aguanto que esta mujer se haya creído que es la Dalí de las mujeres maltratadas Pero que es quizocrenia, pero que locura es esta Muy buenos días comunidad, que tal estáis? Perdonadme que hoy he subido vídeos un poco más tarde porque estaba atareado Pero por fin estamos ya aquí de vuelta con todos vosotros Y para traeros un vídeo, pues bueno, que podría ser que Rocío Carrasco Es que aparte de lo que nos decía la psicóloga Pilar Rico El otro día que Rocío Carrasco era narcisista Es que también, y ahora lo vais a escuchar en el vídeo El documental está hecho con ideas esquizofrénicas, vamos O sea, tú me crees o no me crees Os voy a poner un audio que vais a alucinar Porque lo que vais a escuchar, desde luego, que os va a encantar seguro Antes de poneros el audio, te pido que si es la primera vez que estás en este canal Te invito a suscribirte Sobre la relación con sus hijos, dijo que no conoce cómo han reaccionado a lo que han contado Vamos, que ni siquiera sabe si lo han escuchado Y que no sabe si ahora que ha terminado está más cerca de ellos o no Pero que el siguiente paso, al parecer, lo tendrían que dar ellos Ahora sí, también ha dicho que su intención es que le escuchen en la sala judicial Y bueno, hace unos días, por cierto, veíamos unas imágenes Cuando se cumplían los 15 años de la muerte de Rocío Jurado De Rocío Carrasco y su hija en Chipiona, en el mausoleo Llevando unas flores y al parecer sufriendo un ataque de ansiedad Ojo que esas imágenes en la tumba de la madre se filmaron y se retransmitieron O sea, definitivamente, eran un objeto de compraventa Esto es una vergüenza, como no se ha visto hace mucho tiempo Porque esta señora, por decirle algo Ha ido a montar el numerito al panteón de su madre De al que no había vuelto, según dicen, por lo menos al cementerio, a Chipiona Ayer hubo gente de Chipiona que me llamó Y me han dicho que había ido a los bares y a otras cosas En otros momentos, no ahora 14 años sin ir a ver a su madre al cementerio Y aparece ahora con un cohorte de cámaras, de periodistas Con un show, claro, bajo pago previo Porque todos estos son intereses, ¿no? Me parece una falta de respeto tan grande A su madre, a su familia, al cementerio, a Chipiona Que no aguanto que esta mujer se haya creído que es la Adalí De las mujeres maltratadas Me parece una falta de respeto al maltrato de la mujer Me parece una falta de respeto Y han entrado en un bucle todos En un bucle en esa cadena Que cuando tú vayas allí y digas Hay la más mínima cosa que no estás de acuerdo Es que te echan del plató, te ponen verde Pero, pero, ¿qué es quitofrenia? Pero, ¿qué locura es esta? En la calle te ha gustado la cosa, Ana Huertas ¿Cómo siente la población, la gente, esto que está pasando? ¿Cómo lo percibís vosotros? A ver, no sé Yo la verdad es que tampoco lo veo muy claro, sinceramente Toda esta historia Y a mí me han... O sea, yo comentándolo, pues típico Con amigos, compañeros Me han llegado de todo Gente que lo cree más Gente que no se cree absolutamente nada Gente que también ve un poquito de interés económico No, no criterios Es que, Cristina, yo no lo veo Y mi círculo, por lo que sé, tampoco No lo comentamos en ningún momento A mí me huele a que están estriando el chicle Incluso pueda haber hasta segunda temporada De todo esto Sí, sí, va a haber sobre la familia Moedano Va a haber sobre la familia Moedano No, con la familia Moedano no Ella también Y supongo, pero con Moedano también Pero que hablará sobre ello Yo lo único que quiero es oír a su hija Porque esta señora Vamos, o sea, ya no ha podido poner En peor situación a sus hijos Especialmente a su hija La ha estigmatizado No ha querido contestarla Dice que no está preparada En fin Es que, qué madre O sea, aquí nadie ha cuestionado Si había estado maltratada o no Si había sido una buena o mala esposa No, lo que cuestionó España En un momento dado Es que ella no era una buena madre Porque llevaba 12 años O no sé cuántos O 14 sin ver a sus hijos Que eso no es normal Porque estos niños Están ya podido tener un arrebato En un momento determinado Cuando era menor de edad Y no tendría que haber sacado ahora Toda esa historia Y todos esos documentos Pero todo esto está guionizado Es incluso algo muy político Cuando digo político Todos sabéis a qué me refiero Entonces, no sé O medio España está ciego Hubo relaciones políticas Al primer episodio al menos Bueno, bueno Que hemos tenido llamadas De las altas instancias A la Roma Bueno, es que claro Es que yo no quiero hablar mucho Pero hay ahí Unos intereses creados políticos Enormes O sea Como bien dice Carmen Lomana Pero esto qué es Que por tripas Lo que pasa es que le ha salido La jugada mal Por tripas Nos han querido implantar A gran parte O por no decir a todos De la mayoría española O sea Una presión Ahí mediática Para que tú creas Por tripas A Rocío Carrasco Y lo han hecho Por medio De dos documentales Y ahora otro Que está preparando De Pedro Carrasco Lo que pasa Que a Rocío Carrasco Le ha salido El tiro por la culata Como bien dice Carmen Lomana Pero qué esquizofrenia Es esta Esos son De verdad Rocío Carrasco Podría tener Incluso Problemas De esquizofrenia De cambio En la esquizofrenia Sabéis que es un cambio De personalidad De buena primera Estás bien Y de buena primera Se te va la olla Y esto parece ser Que es lo que le ha pasado A Rocío Carrasco Esquizofrénica total Parece ser Porque no es normal El comportamiento Que ha tenido Rocío Carrasco ¿Vosotros creéis Que tiene problemas De esquizofrenia? De verdad Ponérmelo en comentario ¿Creéis que tiene problemas De esquizofrenia? Aparte de ser Narcista Narcisista Que eso ya lo aclaró La psicóloga Pero vamos Es que lo de Rocío Carrasco Es que no hay por dónde Cogerlo Esos son ideas Que por tripas Te quieren meter Una idea Una doctrina Cuando ni siquiera Hay una sentencia Judicial Contra Antonio David Flores Y más allá de eso Por lo que han hablado En el audio Lo que le ha hecho A tu hija A tu hija Rocío Flores Es que no tiene Perdón de Dios No tiene Perdón de Dios De verdad Me parece Tristísimo Y os pido Que por favor Le deis Máxima Difusión A este Vídeo